El martes por la noche, el elenco a pleno de 100 días para enamorarse se reunión en un resto de Palermo para celebrar el éxito de la tira de Telefe. Nancy Dupla que lució divina con un look total black, Luciano Castro, Juan Minugín y Carla Peterson. Los brindis que optó por un pantalón verde y detalles en ese tono por su lucha a favor de la legalización del aborto, posaron felices para Ciudad en el festejo. Los brindis fueron por partida doble ya que la reunión coincidió con el cumpleaños de Sebastián Ortega. El productor de la ficción llegó acompañado de su bella novia, la modelo Carla More, y juntos festejaron sus 45 años rodeado de los protagonistas de la tira. Mira las fotos de la fiesta de 100 días para enamorarse. Los protagonistas de 100 días para enamorarse celebraron el éxito. Fotos, móvil press. Los protagonistas de 100 días para enamorarse celebraron el éxito. Fotos, móvil press. Los protagonistas de 100 días para enamorarse celebraron el éxito. Fotos, móvil press. Los protagonistas de 100 días para enamorarse celebraron el éxito. Fotos, móvil press. Los protagonistas de 100 días para enamorarse celebraron el éxito. Fotos, móvil press. Los protagonistas de 100 días para enamorarse celebraron el éxito. Fotos, móvil press. Los protagonistas de 100 días para enamorarse celebraron el éxito. Fotos, móvil press. Los protagonistas de 100 días para enamorarse celebraron el éxito, fotos, móvil press. Los protagonistas de Cien Días para Enamorarse celebraron el éxito, fotos, móvil press. Los protagonistas de Cien Días para Enamorarse celebraron el éxito, fotos, móvil press. Los protagonistas de Cien Días para Enamorarse celebraron el éxito, fotos, móvil press. Los protagonistas de Cien Días para Enamorarse celebraron el éxito, fotos, móvil press. Los protagonistas de Cien Días para Enamorarse celebraron el éxito, fotos, móvil press. Los protagonistas de Cien Días para Enamorarse celebraron el éxito, fotos, móvil press.